Vamos a centrarnos con lo que hay en esta sala, porque ahora llega uno de los momentos emotivos de la noche. Esto es más que un homenaje, más que un tributo, más que una celebración. Don Alfredo Landa, personalmente, quiero rendir este homenaje a un hombre que acuñó un género solo con su nombre. Por eso, un poquito de solemnidad. Música maestro, ¡adelante chicas! Para, 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 para la música, para la música, para esto, por Dios. Parar, parar. ¿Cómo se dice parar en sueco? A ver. Eh, eh, Abba, chiquitita, dancing, ¡stop! Perdóneme, don Alfredo, es que estaba aquí bailando con las chatis y me han venido los santos inocentes, el crack, Luz de Domingo. Y digo, ¿qué estamos haciendo? Con lo que me ha costado montar a las suecas, que son de Ikea y me he hecho un lío con las instrucciones, me faltaban brazos, piernas, pero bueno. No. No. Hay que reconocer los propios errores. Chicas, por favor, retiraros. ¿Cómo se dice retiraros en sueco? A ver, ¿hay algún sueco en la sala? No, claro, no son los premios Nobel esto. Bueno, retiraros. Raikkonen. Mortensen. Vilander. ¡Ah, Vilander, Vilander! Tócate las narices con el sueco. Vilander. Muy bien, Vilander, bonitas. Ir para allá que ya lo arreglaremos esto en el camerino. Madre mía. Perdón, no sé cómo he podido hacerle algo así a alguien que hizo todo esto. ¿Has pensado lo que te gustaría ser? ¿De mayor? Ajá. Pues a veces pienso que me gustaría ser actor. Actor es un buen oficio. Se hace magia con las palabras. Y además, nada monótono. Porque un día eres Hamlet, el príncipe de Dinamarca, y otro, Chuti. Fijaos bien. Ese de ahí es un macho, un figura. ¡Bien! ¡Bien! Me gusta tu hermana. A mí el tuyo me enloquece. Nenas, cucu, ¿estáis ahí? Pero pasen, por favor. No estén ustedes ahí de pie. Pasen. Sin miedo. Sonríe. Muéstrate alegre. Por ahí se creen que este país es triste. No estén. Amor, amor. Solo amor. Solo amores. Solo amores. Solo amores. Solo amores. Amor, amores. Que viene, empieza todo esto. Ya veremos cómo acaba. Este oficio se compone de dos cosas. Mirar. Y mirar. Y vamos. No vea el dolor, señorita. Mirar y mirar. Bueno, chica, te quiero tanto que no sé si habrás notado que últimamente en el mundo apenas queda amor para nadie más. Acto. ¿Sabes que antes a los cómicos no se les enterraba en sagrado? Pero es un buen oficio. Y además nada monótono. Porque un día eres Hamlet, el príncipe de Dinamarca, y otro... Chuti. Con todos ustedes, el boya de honor... Alfredo Landa. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No sé cómo decir, no sé cómo decir gracias. Lo he, por favor, el decir gracias porque es la más bonita, es la más exultante de mi vida. Bueno, no sé lo que me pasa, te juro que no sé lo que me pasa. Hay algo que no atispo, de verdad. No sé. Bien, yo quisiera decir a vosotros, a la profesión maravillosa, yo quería dejar una huella indeleble diciendo gracias, gracias. He parecido que iba a encontrar esa huella para dejar testimonio a vosotros, a la profesión, con las gracias de mi corazón. No he podido, pero me he tomado una pequeña tolerancia y he pedido gracias a lo que yo más quiero en esta vida, que es a mi mujer, a mi maice, a mis hijos. Que es lo que más quiero en este mundo. Y quiero pediros la benevolencia de que me permitáis que les diga a mi mujer y a mis hijos subir aquí para que me arropen, para deciros gracias, gracias de corazón, eh, gracias de corazón. Por favor, por favor, maite, mi maite, sube, mis hijos, mi doya, Alfredito, Einoa, feliz, feliz. Gracias. Ellos me van a arropar para deciros gracias, gracias de corazón. Gracias. Gracias. Sí, 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 pero me vais a perdonar que yo no me haya podido expresar como... Gracias. 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 Adiós, adiós con el corazón, adiós siempre, adiós y para siempre. Gracias.